Bienvenidos a Salam Aleikum. Estamos una vez más en la cocina de Nur. Hoy les vamos a presentar un plato muy típico de Medio Oriente que son los zucchini rellenos o kusas como algunos lo conocen. Para esto vamos a necesitar zucchini para la cantidad de personas que sea necesaria, tomate y un tomate y una cebolla procesado. Si no tienen procesadora píquenlo bien chiquito a cuchillo. 200 gramos de arroz, sal, baharat y medio kilo de carne picada. Para 200 gramos de arroz, medio kilo de carne picada está bien. Vamos a ahuecar el zucchini que para esto se usa, primero voy a usar el pelapapa. Empiezo desde el borde a ahuecar. Después de que saqué un poquito con el pelapapa, seguimos con la cuchara de hacer papas no set, que es más común en el hogar. Muy despacito, sacamos con paciencia para no romper las paredes del zucchini que son las que necesitan contener a la carne y al arroz y a sus jugos. Para sacarlo fácilmente el interior del zucchini, es mejor que usted elija un zucchini más alargado, más achatadito. Más con esta forma derechita, digamos, que a veces en las verdurerías hay y a veces no hay. Bueno, ahora pasamos a la mezcla, ¿sí? Carne picada. Recuerden, medio kilo, 200 gramos de arroz, ¿sí? Tomate, cebolla, barat. Ahí está bien. Y un poquito de sal. Mezclamos bien, la prensamos bien. Que quede todo bien uniforme, ¿sí? Bueno, tenemos la mezcla. ¿Sí? Esto es sencillo, no se olviden que de eso se trata el programa, de recetas sencillas para que ustedes la puedan hacer y no le tengan miedo a la cocina de la vez. Zucchini en la mano. Bueno, empezamos a rellenar de poquito. Ponemos la carne adentro, un pasito, después presionamos. Voy a usar unos escarabalientes para taparlos, ¿sí? Ponemos la tapita del zucchini. Escarabaliente cruzado. Bueno, ya tenemos los zucchini rellenos, tapados, los escarabalientes cruzados. Y la cocción que elegimos es al vapor. Usted lo puede hacer hervido también. Los apilan en el fondo de la olla, bien acostados y se pueden hacer hervidos. Agua para la vaporiera, vaporía arriba, zucchini rellenos y al fuego. Si quieren al agua le pueden agregar caldo, hierba, lo que se les ocurra, para darle sabor, está bien. Yo, en este caso, voy a optar por esto. Al fuego y vamos a hacer la salsa. Para los zucchini rellenos necesitamos medio kilo de carne picada, 250 gramos de arroz, un tomate, una cebolla, una cucharada de sal, una cucharada de bajaret. Vamos con la salsa, ¿sí? Para la salsa, dos tomates con case. Ahora les muestro cómo los hacemos. Ajo, cuatro dientes, bastante ajo, sal, orégano y oliva. Esta es la salsa que elegimos. Pueden hacer una salsa más pesada o más liviana. Elíjanla ustedes. Vamos con los tomates con case. Le hacemos un corte así, en forma de cruz, suavecito, ¿sí? Esto nos va a ayudar a pelarlos después. Me lo llevo al agua caliente. En agua hirviendo, sumergimos el tomate en unos segundos, los retiramos y ya se pelan casi solos. Vamos. Este paso se hace para que sea más sencillo pelarlo, nada más que para eso. ¿Sí? Entonces, mismo con la mano, como no están tan calientes, como no estuvieron tanto tiempo, usted lo espera derechito con la mano. Bueno, tomate con case, sin piel y sin semilla. Eso es el tomate con case. ¿Sí? Retiramos la semilla. Tomate cortado bien, chiquito. ¿Sí? Cuatro dientes de ajo. Fileteamos. Y vamos a lo fuego. Recuerden que empezamos primero por el ajo, ¿sí? Tomate. Tomate. Bajamos el fuego para que no se queme el ajo. Sal. Orégano. Y a sarteñar. Para la salsa de los chiquitos rellenos necesitamos dos tomates, cuatro dientes de ajo, aceite de oliva, sal y orégano. Bueno, vamos a retirar la salsa del fuego. ¿Sí? Ella debe estar. En el aroma, la ponemos por acá. Bueno, vamos a presentar los sucrisos en el plato. Como verán, los escarbadientes hicieron que no se escapara el relleno. Ponemos uno así. Este lo voy a cortar. Así ven el relleno como tiene que quedar. Algo así. Retiramos los escarbadientes. Salsa por el costado. Salsa básica. Bastante ajo. Pueden ponerle un poco menos si quieren. Y espero que lo disfruten y lo puedan hacer en sus casas. Llegamos hasta acá con la cocina de Nur. Nos vemos en la próxima edición. Y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!